Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. Y el cuento que he elegido para contarles hoy se llama Las tres cabras Groove. Érase una vez en una enorme montaña tres cabras una cabra pequeña una cabra mediana y una cabra grandota. La cabra pequeña tenía una chivita pequeña dos cuernos pequeñitos y comía poquito pasto. La segunda cabra la mediana ella tenía una chiva mediana dos cuernos medianos y comía ni mucho ni poco pasto. En cambio la tercera cabra la grandota esa tenía una chiva enorme dos cuernos grandotes y comía un montón de pasto. Un día las tres cabras estaban en lo alto de la colina lamentándose. Ay, dijo la cabra pequeña, tengo hambre. La segunda cabra dijo, yo también. Y la grandota dijo, yo también. Así que vamos a bajar de esta colina para irnos a comer el pasto fresco que crece ahí abajo. Y entonces las tres cabras bajaron la colina. Cuando llegaron lo primero que hicieron fue ponerse a comer todo lo que pudieron y se comieron casi todo el pasto que allí crecía. De pronto la cabra pequeñita dijo, tengo hambre. La mediana dijo, yo también. Y la grandota dijo, yo también. Así que vamos a cruzar aquel puente para comernos el pasto fresco que crece allá. Pero de pronto la cabra pequeñita dijo, no, 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 no podemos cruzar ese puente porque debajo de ese puente vive un ogro horroroso y ese nos puede comer a nosotras. Oh, sí, yo también escuché que debajo de ese puente vive un ogro grandote, dijo la cabra mediana. Y allí nos puede comer. Oh, sí, dijo la cabra grandota. No se preocupen hermanos porque vamos a armar un plan. Así que las tres cabras se fueron a un lugar cerca al puente y comenzaron a trazar un plan. Agarraron un papel y un lápiz y comenzaron a escribir lo que iban a hacer. Después de mucho pensar y anotarlo muy bien decidieron poner en marcha el plan. La primera cabra en ir sería la cabra pequeñita y ella se fue caminando haciendo patín, 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 patín. Y cuando llegó al puente, el ogro salió y dijo, ¿quién está haciendo patín, patín, patín sobre mi puente? Yo, la cabra pequeñita, quiero pasar. Ah, pero tú sabes que todo aquel que quiere cruzar mi puente o en mi panza va a terminar. Ay, pero oye, no me comas a mí, ogro, porque detrás mío viene una cabra mediana. Esa tiene más carne que yo. Y como el ogro era bien goloso, dijo, ¿en serio? ¿Viene una cabra más gorda que tú? Sí, sí, ella tiene más carne. Cometela a ella. Ah, bueno, entonces puedes pasar. Pasa, pasa, pasa. Y entonces la cabra pequeñita pasó el puente haciendo patín, 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 patín. Y la cabra pequeñita cruzó el puente y rápidamente se puso a comer el pastito fresco que allí crecía. Ahora le tocaba el turno a la cabra mediana. Y ella se fue al puente haciendo patán, 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 patán. Y llegó al puente. El ogro entonces salió de debajo y dijo, ¿quién está haciendo patán, patán, sobre mi puente? Ah, yo, la cabra mediana, quiero cruzar. Ah, ¿y tú sabes que todo aquel que quiere cruzar mi puente va a terminar en mi pancita? Ah, sí, puede ser, puede ser, pero mira, ¿sabes qué? Detrás mío viene una cabra grande y gorda. Esa tiene más carne que yo. ¡Cómetela a ella! ¿En serio? Dijo el ogro que era bien glotón. Sí, 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 tiene mucha carne. ¡Cómetela a ella mejor! Bueno, 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 si tiene más carne, entonces pasa, pasa. Y entonces la cabra mediana pasó haciendo patán, 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 patán. Y cruzó el puente y rápidamente se puso a comer también el pasto fresco que allí crecía. Ahora era el turno de la cabra grandota y ella se fue al puente haciendo patán, 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 patán. Y llegó al puente. En ese momento el logro salió y dijo, ¿Quién está siendo patón, patón, sobre mi puente? Yo, la cabra grandota, y voy a pasar. ¡Ah! Pero tú sabes que todo aquel que quiere pasar en mi panza terminará, ñomi, ñomi. Y tú sabes que a mí no me vas a tocar. No, sí, mira, te voy a comer en este momento. Y el logro iba a abrir la boca, pero de pronto la cabra vino corriendo, corriendo, y con sus cuernos, ¡pum! Le dio en el poto calato al ogro y el ogro salió volando. ¡Woo-hoo! Y desapareció. ¡Oh! Entonces la cabra grandota pudo cruzar el puente haciendo patón, 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 patón. Patón, 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 y logró cruzar el puente. También se puso a comer todo el pasto que allí crecía. Pero lo más importante es que el ogro nunca más volvió a aparecer. Y el puente quedó libre y todos los animales pudieron cruzarlo siempre. Y allí se quedaron las tres cabras comiendo un montón de pasto. Y colorado colorín, el cuento de las tres cabras grud, llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!